Vengo a cantarte mi despedida Si estás durmiendo baja tu sueño hasta que tu alma llegue mi voz Te está cantando quien fue tu dueño que en esta noche te dice adiós Te está cantando quien fue tu dueño que en esta noche te dice adiós Última vez que yo te canto Porque me voy quizás pa' siempre Quiero dejar en ti mi tristeza para llevarme tu dicha en mi Fue tu cariño como una hoguera que sabe Dios como se encendió Fue mi castigo que te quisiera y es mi destino decirte adiós La luna brilla cada vez menos como si el sol ya fuera a salir Y yo te canto casi llorando como si ya me fuera a morir Y yo te canto casi llorando como si ya me fuera a morir Adiós amor, adiós, adiós, adiós amor, adiós, adiós. Adiós.